Día 56 de la cuarentena y cuánto tiempo hacía que no hacía esto bueno en realidad no hace tanto porque lo hice el último día fue el 51 y ahora estamos en 56 hoy es domingo vale, día 10 de abril y seguimos pues por aquí con la cuarentena no hemos salido de casa porque vamos a salir a partir de mañana en realidad sí que hemos salido de casa y bastante hemos salido de casa ya que esta semana ya se puede ir a hacer deporte bueno ya se podía ir a hacer deporte a partir de mañana ya se puede ver a gente ya podéis quedar con amigos en bares en sus casas creo que un máximo de 10 personas cosas así ir a buscar a alguien traerla con el coche creo que tenéis que ir uno delante y otro detrás o lo máximo separado posible con mascarilla y bueno que ya os podéis ver con vuestros amigos y amigas evidentemente no podéis aún hacer una fiesta de 20 personas pero joder hasta 10 personas en casa pues son bastantes yo ni siquiera tengo tantos amigos así que joder está de puta madre pero bueno que tal ha ido esta semana pues hace dos o tres días dijeron que para mejor si enciendo las luces que para ir a correr y caminar y todo esto que ahora se puede hacer puedes ir a pasear si tú quieres o sea no hace falta que vayas a correr puedes coger y irte a pasear con miembros de tu propia familia ¿vale? no vale quedar con el vecino e irte a pasear aunque todo el mundo lo hace yo no yo voy a correr no voy a pasear y voy a correr solo como como he hecho toda mi puta vida bueno desde los 16 años tengo 22 o sea que ya hace ya hace un rato que voy a correr y pues ¿qué pasaba? pues que dijeron por la tele que hay que dejar la seguridad los dos metros de seguridad pero es que hicieron una prueba y es que los dos metros de seguridad no son suficientes ¿por qué? porque mientras tú vas corriendo te da el aire entonces tú estás respirando entonces toda toda la saliva que expulsas que aunque no se ve echas algo todo esto se va para atrás y como vas muy rápido se va muy para atrás entonces no son 2 metros son 10 metros que hay que dejar con el de atrás porque si no el de atrás se come todo lo que tú estés dejando por ahí y si vas caminando pues más o menos 4 o 6 metros algo parecido ¿vale? sobre todo cuando hay tanto viento por ejemplo por la calle hay muchísimo viento no es lo mismo estar en una casa o en un bar que en una calle ¿sabéis? depende de la calle yo os hablo de una calle que en mi pueblo por ejemplo no hay casas ¿vale? porque es un paseo enorme y ahí toda la gente se va ¿y qué pasa? que es un paseo largo en plan a lo mejor tarda 20 o 30 minutos en llegar no es Barcelona ni en Madrid pero para el pueblo que es pues está bien y pues la gente el primer día está en plan peca a las 8 podemos salir las 7 y 59 con la manecilla en la puerta 3 2 1 abre la puerta y de repente todos los vecinos wow y de repente nos encontramos todos los vecinos saliendo al mismo tiempo y bueno fue un caos fue un caos porque el paseo este que decimos mide a lo mejor 4 metros de ancho con lo cual si hay que dejar 2 metros pues puede haber 2 personas una en cada punta ¿sabéis? así que evidentemente eso no es imposible es imposible porque a lo mejor había 200 personas que yo la mayoría ni las conocía o sea no sé si es gente que ha salido de sus casas por primera vez en su vida o es que es gente que no es de este pueblo que ha venido aquí y está a pasear y pues era imposible pero lo peor es que la gente se encontraba y se ponía a hablar con lo cual imaginaos las personas caminando así vale hay un montón yo solo tengo 2 manos así que solo puedo hacer a 8 personas y de repente una se encuentra y hacen todas y se amontonan en medio de la calle y se ponen a hablar y es en plan ¿sois imbéciles o qué? en primera que no os podéis reunir en la puta calle y hablar pero es que encima como se ponen en medio del paseo tú tienes que cruzarte por en medio de ellos y a lo mejor son 7 o 8 personas que se han reunido y en el paseo solo caben 2 y tú en plan pero luego quitaos y se ponen o en fila o en círculo la cuestión es no dejar pasar a nadie y después yo estaba corriendo y paso por un paso de cebra y un coche empieza a pitar y digo ¿qué coño está pasando? y es que había pues eso 7 o 8 personas que se habían puesto en la carretera a hablar en un paso de cebra así se queda con quitada y en plan pero en serio es que estáis tontos es verdad que ahora puedes ir por la calle como a lo mejor pasa uno o dos coches cada 20 minutos pues puedes estar ahí perfectamente pero poco tío no te pongas en la calle a hablar es que es pa joder y bueno pues de momento solo ha pasado eso que que está un poco complicado pero tal ahora supongo que vendrá el cambio más importante que es cuando podemos ver a a nuestros amigos a las personas a nuestros seres queridos y todo eso así que no sé cómo irá estoy grabando esto en domingo y lo iba a grabar el lunes pero mañana he quedado con mi novia así que supongo que no podré grabar porque joder hace ahora 57 días que no la veo así que un poco de caso le voy a hacer y bueno pues supongo que el próximo domingo el próximo lunes volveremos a vernos a ver qué tal ha ido esta semana y bueno pues los contagios más o menos se mantienen o sea sí que están haciendo un poco así pero no están haciendo así que es lo importante pero bueno ya se verá es verdad que cada vez estamos haciendo más test así que si tienes 100 personas y haces test a 3 y dices hostia hay 3 contagiados pues dices wow hay pocos contagiados pero si haces 100 test a 100 personas y salen 50 contagiados dices hola ha subido el número de contagios no es que has hecho más test y pues ahora mismo estamos en este problema de estoy haciendo más test y salen más contagiados es porque hay más contagiados o porque estoy haciendo más test entonces es un poco pero bueno vamos a la fase 1 de camino a la fase 1 mañana vamos a ello menos Madrid Barcelona y un montón de de sitios más que Madrid perdió la dignidad porque pidió ir a la fase 1 y se la rechazaron y Barcelona conservó la dignidad porque dijo mejor nos quedamos en la fase 0 y ya está entonces yo dejo eso por ahí esa perlita así que espero que estéis bien y nos vemos mañana adiós mañana en otro vídeo de nuevo en este ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.